En este lugar que es la calle Vélez Sárfiel, intersección con Tulio Angrimán, estamos entre dos barriadas importantes como es El Molino y Pobre Diablo, así que bueno, con mucha concurrencia, demostrando que un programa que ha tenido continuidad y que va a seguir teniendo, es una necesidad de nuestra población, como nos propusimos en toda la gestión de gobierno desde inicio, en mi caso desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, acercar servicios a donde vive la gente, donde trabaja, donde estudia, y ustedes ven la concurrencia de todo lo que estamos brindando, que siempre lo que brinda la provincia en tu barrio son servicios, servicios como por ejemplo registro civil móvil, con la obtención del DNI, sin costo, está también desde Desarrollo Social, tenemos información sobre lo que es la Dirección de Economía Social, está el Ministerio de Economía e Infraestructura brindando asesoramiento con respecto a líneas de decreto agropecuaria, ganadera, flujoartícola, y tenemos también el EPRE con la tarifa social, cosa que es muy importante, brindar información, hay gente que desconoce totalmente y que puede usar de ese beneficio que es la tarifa social, tenemos también la Subsecretaría de Trabajo para brindar informes, tenemos otras dependencias como es la Desarrollo Social de Nación, que colabora con este programa, y desde salud tenemos los controles clínicos, pediátricos de adultos, ya sea con clínicos, pediatros, médicos de familia, controles odontológicos, y los controles de salud visual, con control oftalmológico y la confección de anteojos, de lentes, y lo requiere. Todo esto queda registrado, se cargan los datos informatizados, nosotros ustedes van a ver que cualquier persona antes de ser atendida por la parte de salud, se hace un control de enfermería, se hace un control de peso, de talla, de estado nutricional, se hace un control de tensión arterial, de signos vitales, muchas veces se detectan personas con hipertensión, que es una enfermedad, la famosa enfermedad de silencio, es una enfermedad crónica, y bueno, se la detecta y no lo sabían, de acá se pueden hacer derivaciones oportunas, y por supuesto la prevención, que no tiene precio realmente, y es lo que siempre tratamos de hacer. La vacunación, que también pueden, para aquel que no tenga a los niños con calendario incompleto, está desde el vacunatorio, hay un lugar donde se está vacunando, y recordarles que nosotros iniciamos, como fue comunicación oficial la semana pasada, la campaña de invierno, la campaña de invierno implica la colocación de la vacuna de la gripe en menores de 2 años, mayores de 60 años, hiper, bueno, todos los que trabajamos en el sistema sanitario, y población vulnerable con diabetes, obesidad, enfermedades crónicas que tienen indicación por disminución del sistema inmunitario, o respiratorias crónicas, como por ejemplo el asma, que tiene indicación de recibir anualmente la vacuna de la gripe antigripal. ¡Gracias! ¡Gracias!